hola qué tal amigos de sonaba glen bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en youtube música y hasta me estoy trabajando ahora no está mi querido rey sólo están ustedes que me están viendo estoy solo pero estoy acompañado también de una gran banda vacío un fuerte aplauso para ellos estábamos ahí como que nos pedos con el nombre no porque decíamos que españa y que méxico y todo eso pero bueno es vacío y mexicano 100% mexicano no sé si chavos bueno primero que nada gracias por estar aquí gracias por su tiempo por esto por venir hasta acá no sé desde dónde vienen ustedes desde catepong no estamos tan lejos estamos tan lejos pero bueno si es un ratillo no este si comenzamos porque se presenten cada uno y que toquen la banda yo soy adrián y toco la guitarra y soy la voz yo soy marco y soy el bataco jonathan y según la guitarra gente ya soy freire y toco del bajo y segunda voz la pregunta de cajón en zona backline quién es vacío cuéntame a la banda es un grupo de amigos que de la te toca y tiene no sé dos años tocando ya llevan un rato dos años ya y bueno somos vecinos dos o tres son la misma agrupación desde que inició hasta ahorita no han cambiado aquí es este nuestro guitarrista cuantos llevas tú y yo llevo 23 meses y cómo les haga funcionando chingo y chido acoplado es que tienen la experiencia que género son ustedes vacío porque hace rato estamos platicando fuera de cámaras que esté pues lo más difícil a veces a veces creo que siempre para una banda es decir su género y lo hemos demostrado quién son aquí es la pregunta que más les cuesta y se las voy a hacer ahora como cómo definirán su género no con una palabra pero no si lo tienen pero como lo definirían a veces tenemos diferentes gustos aquí igual tenemos muy diferentes gustos y pues bien cabrón y bueno vacío diciendo con el nombre con los gramos y pues vacío también viene del sonido de estar así de vacío cuando escogimos el nombre decíamos que vacío era como que le faltaba algo como que por eso el nombre de vacío porque hacía algo que nos faltaba se escuchaba vacío entonces siempre nos hemos escuchado así como algo vacío pero tratando de llenar ese huequito pues en algunas canciones y este nos sentimos ahora sí que tratamos de llenar como te digo o sea nunca se va a llenar ese vacío pero pero tratamos de hacerlo puede ser a lo mejor como un reto que está ahí siempre no como dice se puede decir como irse mejorando uno mismo entonces definirte no sé nosotros no el género pues está muy está muy difícil estamos entre pues ahí entre el rock y de ahí parte todas las ramitas y o sea la neta escuché sus canciones y este y si está bien diferentes porque una es más 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 cruda y la otra es más como fiestera más movida y todo esto exactamente entonces es ahí como todo el abanico de colores musicales es el chiste no solo enfocarse en un género sino tener la mente abierta tener todo un menú de opciones ahí de donde escoger que está haciendo ahorita vacío ya tienen un ep un lp este o están grabando lo cuenten de ahí a la banda bueno ahorita no no estamos pensando en hacerlo pero todavía no encontramos donde estamos trabajando todavía en las canciones porque apenas este tiene un año o sea tenemos nosotros dos años pero tenemos un año de apenas empezar a no tenemos así como que algo así un disco y nada de hecho tenemos nada más una grabación igual muy amatebra acá en la neta este pues yo lo que puedo escuchar así de sus rolas y ya este estuvimos ahí echando el cotorreo no hemos grabado el musical para grabar todavía no es que ya lo hayamos hecho antes pero lo que pude escuchar la neta si se nota que como si ya trajeran un rato componiendo original y ahorita que me dices eso que tiene pues no mucho en relación con el tiempo que llevan con la banda que empezaron a ser original me sorprende porque yo dije no pues esta banda a lo mejor empezó con originales resultados de ensayar bandas ya saben si tienes una banda ensayale ensayale no hay mejor consejo que ese este el metrónomo este muchacho trae metrónomo en vivo se puede hacer más magia en la computadora con metrónomo es lo bonito se hace de hecho las canciones este están acá como que en unas pesaditas pero toda la mayoría a excepción de la de sin ibt este fue en eléctrica de todas las demás fueron acústica fueron así de que fue así de pro rasgueo y después ahora le puedo meter esto ahora le puedo meter el otro esperemos que cuando lo tengan pues estén aquí de vuelta en zona vacina estarían todas siempre han venido varias bandas otra vez a dejar el disco porque es neta creo que si se lo toman en serio lo empezamos a decir de broma pero si regresaron y nos dejaron discos para para la banda que nos ve que es bien fiel y la neta este está bien chido como pues estar regalando cosas para quien te está viendo y más si se le date la banda la van a escuchar totalmente en vivo pues está más chido entonces espero que los disquitos para la banda no estarían ellos esperan ellos esperan ellos se pueden esperar hasta el 2015 no hay problema muy bien chavos saben que es clásico hacer una dinámica con todos aquí en la backline algo que nos caracteriza y pues vacío no va a ser la excepción es donde todos empiezan a poner un poco nerviosos su dinámica es un clásico hasta ahorita se llama te bajaste compadre no sé si bueno los que nos ven en toda la entrevista entonces ustedes van a elegir un número de la pregunta que les va a tocar y este alguna es si alguna es que manda sus compañeros no a sí mismos entonces si tienen suerte no se van a quemar ustedes mismos nombres por favor tengo malísimo memoria para los nombres como freire freire elige tu número por favor del 1 al 3 2 ok mira te tocó quemar quién es el más perro de ustedes en cuanto a ligue si eres tú quédate callado así el que más anda ligando el más ojo alegre como dirían las abuelitas todo esto es broma todo esto es actuado es actuado cuando buscan el pollo me refrime todos comen y más y los quitados muy bien muy bien bueno quedó en adrián entonces adrián tú dijiste que es un personaje de la banda es un personaje nombre hermano jonathan jonathan número del 1 a 1 a 1 a 3 ya que el 2 ya fue 3 quién es el más ebrio de la banda y di por qué simplifica por qué bueno pues en el poco tiempo que yo he estado pues lo que escucho hablar de acá de la banda pues que el marco bueno marco a ti ya te tocó la número 1 ya no tienes de dónde elegir esta es buena esta es de las sencillitas y tal vez que te convenga reivindicarte con tu actitud ante el programa a quién de ustedes le tiran más el perro en los toquines obviamente las mujeres no o sea quién tiene más mujeres ahí más galán el que dice bajan el toquines o el que le hablan o oye que onda bueno redes sociales el que más el que más le tiren la onda es que es que él es el garante eso es que a mí no sé lo estás haciendo a mí una vez en facebook me tiraron la onda pero fue una vez y fue por la banda y hasta le gritaron que le hicieron una onda ahí está o sea vas ganando otra vez ah no estaba pedo perdón es que como es el pedo ya no se acuerda mira se reivindicó se reivindicó marco entonces resultarías tú el galán de la banda no eres tú marco es que a lo mejor es el tapín de los lentes y todo esto carajo intelectual yo te entiendo yo te entiendo este es el del varo güey vacío gracias por entrar en el desmadre aquí en zona backline ya supimos ahí un poquito más de vacío ya supimos quién es el galán quién es el pedo es todo una actuación eso no es de adeveras esto es como en la televisión como en las telenovelas pero bueno ahora sí nos vamos a ir con sus musicales que se van a aventar vacío cuéntenme la banda es una rolita una rolita acá medio concientera bueno yo la noto más en la conciencia que más que algo pom porque hay algo político se llama despierta y precisamente la canción este es como algo así de un grito despierta bueno ya ahorita que la escuchen este es mucho de conciencia la alta está muy buena y y la otra es pues es una rolita acá medio medio cachondona sexosa medio cachorra ¿no? no la verdad es que ahorita los van a escuchar totalmente en vivo como debe de ser no como no es el programa no que flilla nada más este pon ahí un ni siquiera tiene cable ¿no? pero bueno ¿por qué traigo esta playera maldita? amigos entonces vamos a dejar que se preparen vacío y regresamos a zona backline un fuerte aplauso para ellos ¿qué onda banda? nosotros somos vacío y estamos en zona backline esto es despierta y y y y y y y y Una mirada a mi alrededor Me desperto Una conciencia Cerrada, ciscada Se abrió Cuando no piensas El cuerpo recibe El dolor Cuando un pueblo Se deja siempre Sufrirá No me someteré Así se se mató Donde el pueblo Se rinde Con el puño adelante No habrá marcha atrás Esta lucha por la paz Ganará Quiero tirarte Quiero humillarte Su mandato no empezará Boca a las vivas Esto sí comenzó Resistencia, justicia y honor No me someteré No me someteré A este sistema Creer Donde el pueblo Se rinde Pies Con el puño adelante No habrá marcha atrás Esta lucha por la paz Ganará Toda la paz Tu que es No me someteré Pies No me someteré Por la paz Delante Y bueno amigos, ahí acabamos de tener A Vacío, un fuerte aplauso de nuevo Para ellos, rifados, vacío Ahí se acaba de aventar esta rolita Como dices, consciente Si quieres escuchar su otra rolita Que es la más sexosa, la más quechorra Mañana, o sea, hoy jueves Si estás viendo el estreno, mañana se va a subir su bonus musical O si no, pues ahí en el canal Si ya viste esto después de varios días, pues ya va a estar en el canal Ahí busquenla, se llama la segunda, ¿cómo? Desiníbete Ahí va a estar, aquí les voy a dejar el link Es más, aquí les voy a dejar el link para que usted le dé click Y vaya a escuchar otra rola de ellos Ahí si quieren decir sus redes sociales Dónde las puede encontrar, la banda, YouTube, Facebook, Twitter Todo eso Ah, pues bueno, andamos en Facebook Es lo más cotidiano de todos Porque es lo único que tenemos Bueno, nos encuentran como Vacío Oficial Vacío Oficial con doble F Todo seguido Y pues ahí nos pueden mandar mensajitos Nos pueden mandar fotos de algún Las mujeres, las muchachas Unas fotos Aquí con el buen Marco Que es el galán Voy a dejar su Facebook Aquí el link también Por si lo quieren agregar a Marco Chavas, ya saben No, no, la neta Qué chido, qué chido Les deseamos toda la suerte del mundo vacío Gracias por estar aquí Por venir a la entrevista Por estar aquí frente a las pantallas de YouTube Y bueno amigos, recuerda si quieres aparecer aquí tú Pues mándanos un correo a sonabackline.com O en el Facebook Búscanos como Sonabackline Y ahí luego lo aparecemos O en la página web www.sonabackline.com Donde se suben actualizaciones de programas Ahorita ya, seguramente ya está la de ustedes Ahí en la página principal Que es la sesión número 56 o 57 No recuerdo muy bien Pero ya está ahí en la página oficial La sesión con vacío De nuevo, muchas gracias vacío ¿Puedo decir algo? Claro que sí Ah bueno Este, nosotros tenemos ahí un cuartito de ensayo Y tenemos un lugarcito ahí para Unos, este, sillocitos Una escena de VIP En la que les decimos Para los que quieran, este Conocernos de más de cerca Y vernos como tocamos en vivo Este, los invitamos Nos envían un Un correo a la página De Face Y nos dicen queremos verlos Y los invitamos Más bien, más bien los agendamos Porque ya tenemos lleno Oigan, y puede irse a una backline Es que igual podemos ir invitados ¿No? Podemos grabar ahí alguna cosa Con el buen marco Una mujer No, oye, qué chingón Esa idea Que me late mucho hermano Ahí ya saben Igual si quieren dejar aquí un comentario Nosotros les notificamos a vacío En el video O Nosotros vamos de colados O si no, en su Facebook Ahí mándenle un mensaje Y pues ahí pueden ir con su parejilla Con los amigos Echar la plática El desmadre Llevar el whisky Claro que sí Se la saben estos muchachos Bueno, de nuevo Ya nos alargamos un poquito Pero de nuevo Gracias Toda la suerte del mundo Tocan muy chingón Amigos Ahí estuvo la entrevista En zona backline Hasta la próxima Pasamos por muchos formatos Hasta encontrar el adecuado Y que más les gustara Más de 15 programas piloto Y cosas de ese tipo Que en realidad Nos dieron mucho dolor de cabeza Desde encontrar una cámara Que grabara con buena calidad Que por cierto No era nuestra